¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Uso de Televisión Noticias. Hoy miércoles comenzamos con lo que sin duda ha marcado la jornada. 600 denuncias se presentaron ante la PDI tras el escándalo de la presunta estafa piramidal por parte de la empresa AC Inversions que alcanzó los 15 mil millones de pesos. Los tres principales sospechosos del fraude quedaron detenidos. Constanza junto a su familia invirtió 500 millones de pesos en AC Inversions, un negocio que hasta hace poco parecía rentable y confiable. Hoy acudió a la PDI para hacer la denuncia ante una presunta estafa por parte de la empresa. Estamos acá poniendo la cara, tratando de que esto se pueda solucionar, de que nos paguen, de que paguen con cárcel estos tipos. Al igual que Constanza, unas 600 personas han llegado a interponer sus denuncias reclamando que habrían perdido todo o gran parte de su capital. Hasta el momento se calcula que estarían involucrados unos 15 mil millones de pesos cifra que podría ir creciendo. De familia en familia se fue agrandando esta cosa. Yo por un amigo de Laguna Verde, Valparaíso, me entere, familiar de este señor, señor santo. Extraño porque no había ningún motivo por el cual uno dijera, es que aquí te van a joder o esto es parte de una estafa. Ayer lunes, martes, se produce el cierre de AC Inversions en la oficina y ya les despiden a todos los trabajadores. En un reality de varios capítulos, uno de los supuestos ejecutivos de AC Inversions, desde Iquique, habla del negocio y de cómo invertir. Es súper simple ganar dinero mejor. Nuevamente vuelve a la palestra la llamada estafa piramidal, ya que podríamos estar ante un nuevo caso. ¿En qué consiste este tipo de estafa? Voy generando un nuevo referido, los cuales tienen que estar, ¿no es cierto?, entran un nivel más abajo, por eso hablamos de un tema piramidal, y los cuales tienen que ser, los nuevos referidos tienen que ser superiores a la cantidad de gente que está arriba para que efectivamente podamos pagar rentabilidad. Opuesta de inversiones. Ofrecían altas rentabilidades, con las que atraían a las personas que podrían llegar a ser unas 5.000 afectadas. ¿Son creíbles estas rentabilidades? La verdad que cuando vemos que están muy alejados de la realidad del mercado, debería por lo menos llamar la atención, y esa es la obligación cada uno como usuario, es informarnos claramente cuáles son las garantías, y en base a qué también ellos me van a avalar los dineros que les estoy prestando. ¿Qué es lo que pueden hacer quienes ya invirtieron millones en AC Inversions? Cualquier persona en este caso también podría interponer una querella, que es una especie de demanda, pero en sede penal, en la cual la persona queda habilitada tanto para solicitar diligencia, tener una participación activa en el proceso. Este martes AC Inversions se habría declarado en quiebra, y Patricio Santos, gerente general de la cuestionada empresa, y otros dos presuntos colaboradores quedaron detenidos, y los 5.000 posibles afectados habrían quedado con sus sueños hechos trizas. Se han reunido antecedentes suficientes en estas horas, con el objeto de poder pedir una orden de detención al Tribunal de Garantía, la Fiscalía solicitó una orden de detención en contra de los tres principales imputados, y se concedió. Se logró también establecer, ¿no es cierto?, que en definitiva estas personas simplemente no hacían inversiones. He hablado con el director del CERNAC, que van a entregar todos los antecedentes que tiene disponibles estas denuncias, de estos reclamos que han sido hechos frente al CERNAC, al Ministerio Público, de forma tal que esto sea investigado con toda la rapidez posible. ¿Qué es lo que falló en este caso? ¿Por qué la empresa pudo operar durante casi cinco años sin que se detectaran irregularidades? Tenemos que ver por qué falló el sistema de control. Obviamente no son empresas estas, bajo el alegro de la superintendencia de banco e instituciones financieras. Hay un vacío desde el punto de vista legal. Los tres detenidos pasarán a control de detención en la jornada de este jueves, donde se darán mayores detalles sobre el modus operandis de estos presuntos estafaduris. Bien, en esta nota lo veíamos, más de 5.000 víctimas dejó esta...